¿Pero qué significa ODS? Pues son las siglas en inglés de Operational Data Store, Almacén de Datos Operacionales. Lo primero que hace el ODS es conseguir la independencia entre los datos que necesitan nuestras aplicaciones de negocio y los datos que utilizaremos para realizar los informes. Es decir, obtener el informe ya no perjudicará al cliente que está contratando en ese momento la fibra óptica. ¿Y cómo lo consigue? Haciendo que las aplicaciones de negocio se alimenten de sus propias bases de datos, mientras que para obtener los informes no accederemos a ellas. Ten en cuenta que estamos hablando de docenas de aplicaciones, con muchos datos repartidos por todas ellas. La información que utilizamos está muy distribuida en la compañía. Para hacer los informes se ha creado el ODS, que es un gran almacén que contendrá una copia de todos los datos de las distintas aplicaciones y a donde finalmente accederemos para obtener informes. Existe un proceso de copia que tiene una periodicidad de actualización de datos que puede variar entre minutos, días, semanas o meses. Se realiza mediante procesos internos que aseguran la no interferencia con las aplicaciones de negocio. Al realizar la copia de las distintas bases de datos de diversas tecnologías en una única gran base de datos, se elimina la diversidad de tecnologías y de fuentes. Además, se puede acceder con un único usuario y una única herramienta. Esta herramienta es el software IAODS, interfaz de acceso al ODS. El ODS simplifica el proceso de obtención de datos y reduce el tiempo para obtener el informe final. Con el ODS, todo el proceso de manipulación de datos se realiza en unos sistemas que sí están preparados para realizar este trabajo y a nuestro equipo únicamente se descarga el resultado final. El ODS se integra con las herramientas ofimáticas Excel y Access, muy utilizadas por nosotros y que nos facilitan la presentación de los datos que van a formar parte de nuestro informe. El ODS ofrece herramientas integradas para la búsqueda de datos, el buscador del ODS y la web del ODS. Con el ODS también se reduce el riesgo de pérdida de información que puedan vulnerar las leyes de protección de datos. Todos los datos de detalle se encuentran en el ODS, aumentando las medidas de seguridad en este entorno. El ODS es un punto único que permite cumplir y garantizar la protección de información que nos obliga la ley. Pasamos de tener que proteger cada uno de los ordenadores que realizan descarga de datos de detalle a volcar todos nuestros esfuerzos en proteger solo uno, el ODS. ¿No te parece que hay razones más que suficientes como para preferir el ODS? ¿Sí? ¿No te parece que hay razones más que suficientes como para ser mejor? ¿No te parece que hay razones más que suficientes como para ser mejor? ¡No te parece que hay razones más que suficientes como para siempre! Gracias.